Que bueno ser, que me he ido a conocer Y más aún, que te hayas viado de mí Te jugaste todo a nada, al quererme Pero te juro, que no te vas a arrepentir Y no te miento, cuando digo que te amo Que yo sin ti, ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Y no te miento Cuando digo Cuando digo que te amo Cuando digo que te amo Que yo sin ti, ya no podría vivir Pongo el alma y la vida Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantaseoso Es así de lo vivido Nada se compara contigo Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantaseoso Es así de lo vivido No tuve amor más impetuoso No tuve amor más impetuoso Gracias.